Listo, está grabando. Perfecto, entonces, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este charlatómetro de María Soledad. Les voy a contar un poquito más de ella, de María Soledad Bustamante. Ella es contadora pública, especialista en educación superior, especialista en problemática de las ciencias sociales, especialista en tecnología educativa y también es maestrada en tecnología educativa de la UBA. Está cursando además la diplomatura de cambio climático. Trabajó también en un proyecto ambiental en Brasil y bueno, ha hecho muchísimas cosas. También tengo entendido que está por ahí por el tema de los temas legales y cosas y nos va a contar justamente hoy en el charlatómetro un poquito más de su vida. Ella se considera o nos comenta que es hija, hermana, compañera, madre, amiga, transformadora, compulsiva, estudiante eterna, diseñadora de experiencias propias y ajenas, melomana, ambientalista, vegetariana, activista y exploradora. Así que bienvenidos a este espacio y María Soledad, todo tuyo este momento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Etna. Qué raro escuchar cuando hablan de uno, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Toda esta descripción tan tan amable que hizo Etna mía tiene que ver con esta primera foto con la que decidí presentarme, ¿no? Bueno, esta es toda mi familia y primero decirles que es un placer compartir para mí este charlatómetro con ustedes. Como dice la presentación, soy Sole, aunque bautizada como María Soledad y la única persona que me dice así es mi papá, pero todo el mundo me dice Sole. Y realmente yo elegí comenzar esta charla con las imágenes de mi familia, ¿no? Porque son quienes me abrazan todo el tiempo, a veces sin saberlo y porque son mi refugio constante. Ellos me empujan, me alientan, me critican, me esperan, me miman, me retan. Bueno, familia, ¿no? Todos sabemos cómo operan. Aquí está, yo les señalo un poquito, están mis hermanos, están mis sobrinos y al lado mío está mi mamá y mi papá. Y la verdad era importante para mí que ustedes que también son una familia elegida puedan verlos. Y esta es mi familia más cercana, que es mi marido, mi hija mayor, María Pía, y mi hija menor, María Noé. María Pía hoy es psicóloga, hoy ya es una mujer, ya es psicóloga, ya es profesional, ya vive sola. María Pía, nosotros fuimos padres muy jóvenes de María Pía, y sin embargo, realmente hemos disfrutado mucho, y es quien me enseñó no solo a maternar, sino también a amar de una manera que hasta ese momento no sabía que podía amarse, ¿no? Y María Noé, María Noé es nuestra segunda hija, y realmente ella es una persona absolutamente diferente en todo sentido, tiene una sensibilidad que amo, que admiro, una mirada, un sentir propio, un carácter que te invita siempre a amarla un poquito más. Y también esta familia de cuatro patas, que ella esquiva y él es Nino, ¿no? Y que también por siempre son nuestros. Yo decidí llamar a esta charla Picos y Valles, porque siento realmente en este momento que mi vida es eso, y creo que la vida de todos es un poco eso, ¿no? Y esta foto, en el centro de esta foto, hay uno de los picos más lindos y que más disfruté, pero eso ya les cuento un poquito más adelante. Pero quería arrancar con estas fotos también, que son una de las pocas fotos que tengo de niña. Yo les cuento que en realidad odio las fotos, odio que me tomen fotos, y lo odié desde siempre, y siempre me obligaban a que me saque fotos, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, acá no se llega a ver, pero estoy en los brazos de mi mamá, y no tengo así como muchísimas fotos, porque siempre estaba malhumorada, de hecho, esta es como la más presentable que tengo. Y esto, la foto donde estoy de bailarina, también la quería compartir con ustedes, que es esta de aquí abajo, porque la verdad es que es algo que disfruté mucho, si pensaba en hitos y en cosas importantes de mi vida, realmente eso era algo que amaba, y además de ser una foto histórica, porque debe ser una de las pocas donde estoy peinada, además, para mí fue muy importante, porque este es el primer registro de frustración que tuve, porque me obligaron a dejar, por prescripción médica, me obligaron a dejar la danza, y la verdad es que para mí fue como impactante en ese momento, sin embargo, fue muy importante porque mis padres lo manejaron realmente muy bien, y creo que eso ha significado también muchas cosas posteriores de mis decisiones, ¿no? Y buscando fotos, realmente me di cuenta que siempre estuve conectada a la montaña, de una u otra forma, no solo porque obviamente yo vivo, ustedes saben que Jujuy está justo en el límite, con Chile y con Bolivia, y en una zona andina, una zona montañosa, netamente, pero también porque la montaña siempre me conecta conmigo misma, ¿no? Y de hecho, siempre que necesito volver a mí, siempre que necesito conectar conmigo, emprendo algún camino montañero, ¿no? Y es así que casi en la misma época en que emprendí estos caminos montañeros, que elegí algunos nada más, la verdad es que de estas fotos sí tenía varias, fue en que renuncié a dos trabajos de esos que toda la gente considera seguros, yo trabajaba en, he trabajado en bancos casi toda mi carrera adulta, profesional, y realmente son lugares de los que aprendí mucho, pero lugares que no sentía que estaban conectados conmigo. Entonces fue en este momento en que comencé a caminar mucho más, en que comencé a conectarme mucho más conmigo, y que comencé a aceptar que yo estaba en un proceso vital, y que tenía que respetarlo, ¿no? Fue así que en este momento una de las últimas cosas que hago en HSBC, que es el último banco en el que trabajé, es esta experiencia de aquí, que fue una experiencia de líderes ambientales, con un voluntariado ambiental, que realmente para mí fue muy importante, no solo porque quedaron amigos entrañables de esa experiencia, sino porque yo ya comenzaba sin saber, a transitar un camino de iniciativas colectivas, de iniciativas personales, que tenían que ver con aportar, a mejorar, no solo el espacio íntimo en el que yo circulaba, sino también la sociedad en la que me tocaba vivir, y también en ese momento sentía esta necesidad de ser parte de estas actividades que me vinculaban y que me hermanaban en estas redes de colaboración, que me sirvieron justamente para salir adelante, para ser una mejor profesional, para ser una mejor persona, y realmente estas fotos que tienen que ver con nubes, fíjense que, bueno, estas dos, si bien es cierto son momentos, años diferentes, el lugar es el mismo, es una peregrinación que se hace acá en Jujuy, que es muy importante, y que realmente para mí desde lo interno, desde lo interior, es muy significativa también. Casi por la misma época, llega el momento de un viaje que, para mí también fue entrañable, porque pude hacerlo con mi hija, con María Pía, con mi hija mayor, y es un viaje que de hecho espero poder volver a hacer con María Noé, no sé si el mismo destino, porque ella tiene otra perspectiva distinta a la de María Pía, pero sin duda, sí con el mismo objetivo. Y decidí traerlo a esta charla, decidí traer estas fotos a esta charla, porque también fue un hito en mi historia, en mi historia como mamá, que realmente es muy importante, porque estaba convencida de que ya no iba, bueno, a ver, ella se tenía que ir a la facultad, lo que sucede en estas provincias, como en la que yo vivo, que están alejadas de las grandes urbes, es que los chicos, cuando terminan su formación secundaria, habitualmente tienen que irse a otra provincia a estudiar. Bueno, María Pía había decidido estudiar psicología, acá en Jujuy no había la carrera que ella quería, con lo cual tenía que irse. Así que decidimos hacer este viaje de mochilas juntas, y más que nada fue una opción que tomamos también con mi esposo, porque estábamos convencidos que ella ya no iba a vivir más con nosotros. En definitiva, se trata de esto también, que los hijos deben partir a buscar sus propios caminos. Así que hicimos un viaje de mochilas por Bolivia, por Perú, y llegamos hasta Machu Picchu, que era nuestro destino. Y realmente este viaje ha sido para mí, o ha estado para mí colmado de muchos momentos entrañables, que realmente atesoro muy profundo, ¿no? en mi corazón. La verdad es que no solo esos lugares han sido, son lugares mágicos, tanto Bolivia como Perú tienen toda esta mística que los hace totalmente distintos, sino también que para mí fue la magia de poder compartirlos con mi hija. Y claramente esto superó ampliamente el mal de altura con el que estuve, creo que durante 15 días, a pesar de estar habituada a la altura, Jujuy, la ciudad donde yo vivo, está en altura, está casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, igualmente me pegó mal el mal de altura, tanto en Bolivia como en Perú, más en algunos lugares de Bolivia. Pero, bueno, cuando volvíamos y cuando estuvimos ahí, inclusive nos decía la gente que quizás los Apu, el Apu de la montaña es justamente el alma, porque todos nosotros, las personas que transitamos y que caminamos montañas, entendemos que están vivas, y el alma de las montañas se les llama Apu. Bueno, nos decía, me decían justamente los lugareños y demás que quizás faltaba que les pida permiso a los Apus para poder recorrerlas, ¿no? Eso es una creencia, una de las tantas creencias que tenemos por estos lares. ¿Y por qué traigo todo esto de mochilas y de caminos y de senderos? ¿Y por qué el nombre de picos y valles? Porque me parecía importante recuperar esto, que yo aprendí, en realidad, de todos los caminos y de todas las montañas que transité, tres lecciones que realmente para mí son muy importantes y que decidí adoptarlas como lecciones de vida, ¿no? Y entre eso es, aquí ustedes ven los apoyos, los bastones, todos los montañeros sabemos que son necesarios los bastones para poder caminar mejor, sabemos que te dan seguridad, que te permiten no solo una trepada, sino también una bajada controlada, ¿no? Y yo siento que en la vida es lo mismo, que realmente uno necesita tener estos bastones, necesita tener estos apoyos para cualquier tipo de camino que uno emprenda, pero sobre todo si el camino es escarpado y si el camino es difícil, técnico, le decimos, los que hacemos montaña, sobre todo ahí, ¿no? Yo, mientras preparaba la charla, pensaba en esto, en qué sería de mi vida y qué sería de mí sin todos los bastones con los que cuento día a día, ¿no? En segundo lugar, esto, el botiquín, que es necesario llevar siempre un botiquín de primeros auxilios. Y cuando uno hace una salida a la montaña, esto no se negocia, porque quizás una curita que parece muy simple y muy pequeña, evita males mayores, porque quizás el tubito de oxígeno que llevamos, que es bien chiquitito y demás para no sumar peso, nos permite llegar y nos permite disfrutar y porque siempre nos permite ayudar a quien camina con nosotros, ¿no? Y por último esto, ¿cómo se carga la mochila? Siempre hablamos de las mochilas que cargamos, siempre hablamos de si son más o menos pesadas. Bueno, quienes hacemos montaña, quienes recorremos picos y valles, aprendemos también a armar una mochila, ¿no? ¿Qué cosas van primero? ¿Qué cosas van después? ¿Uno arma y desarma la mochila en función a si el viaje es largo, si hay agua donde uno llega o también hay que portear agua? Y por analogía me parecía la vida, ¿no? Como les decía antes, ¿quiénes son nuestros bastones o de quiénes nosotros también somos bastones de apoyo? ¿Cómo preparamos nuestro botiquín y a quién le cargamos la mochila muchas veces para que su viaje sea más liviano? Realmente creo que uno no dimensiona o por lo menos a mí me pasó personalmente esto que no dimensioné nunca y completamente la palabra solidaridad hasta que no me tocó cargar la mochila de alguien en una montaña, ¿no? Creo que eso también me parecía muy importante traer como analogía y entendí a partir de todas estas experiencias entendí completamente que la comunidad que la comunidad es el lugar donde tengo que estar ¿no? Que la colaboración es la manera en que tengo que caminar para estar en paz conmigo misma para poder crear para poder sentirme yo misma esto que yo les comentaba un par de de imágenes para atrás que la montaña es el lugar donde vuelvo cuando necesito conectarme conmigo bueno la comunidad me da esto ¿no? me dio esta certeza todas estas son experiencias comunitarias que hicimos con distintas comunidades cada yo les cuento que después con el tiempo hemos creado un grupo de amigos justamente un grupo ahí estoy yo justamente un grupo que lo que hace es conectar con los locales con la gente del pueblo y nunca vamos solo a caminar siempre vamos a hacer alguna actividad solidaria acá también estoy yo bueno aquí también y estas casi en el mismo momento aparecieron o casi al mismo tiempo aparecieron las tecnologías sociales para mí de la mano principalmente de tejerredes por supuesto y de la teoría U y realmente lo que hicieron es que encuentre que pueda encontrar el sentido y que pueda encontrar el significado de todo lo que fui buscando con tantas renuncias ¿no? y con tantas búsquedas permanentes que internamente yo sentía realmente caminar con otros para mí no hay o no hay otra manera de caminar con otros si no es colaborando no hay otra manera de prosperar si no es colaborando y emocionarme y realmente sentirme contenida en cada paso divertirme aún en plena pandemia y en momentos de mucho dolor ¿no? de mucha incertidumbre de mucha angustia esta comunidad la comunidad de la escuela realmente me sostuvo y para mí fue muchísimo fue muy importante fue muy significativo y bueno entre todo lo que la montaña me enseñó les quiero leer este este es un texto cortito pero es para mí muy significativo ¿no? y están los que usan la misma ropa están los que llevan amuletos los que hacen promesas los que imploran mirando al cielo los que creen en supersticiones y están los que siguen caminando cuando les tiemblan las piernas los que siguen jugando cuando se les acaba el aire los que siguen luchando cuando todo está perdido como si cada vez fuera la última convencidos de que la vida es un desafío sufren pero no se quejan porque saben que el dolor pasa que el sudor se seca el cansancio termina pero hay algo que nunca desaparecerá y es la satisfacción de haberlo logrado en sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos en sus venas corre la misma sangre lo que los hace diferentes es su espíritu la determinación de alcanzar la cima una cima a la que no se llega superando a los demás sino superándose a uno mismo y realmente decidí leer este texto cortito que tiene mucho que ver con lo que la montaña me enseñó me sigue enseñando con lo que veo en esta comunidad hermosa que como digo me sostuvo y me contuvo en momentos de mucha oscuridad también ¿no? y con lo que me quiero despedir es con esta frase que es una frase que yo la repito mucho y se la repito a mis hijas y me la repito a mí misma internamente cada vez que algo me da miedo cada vez que voy a dar un paso nuevo que voy a intentar algo nuevo es esto ¿no? que lo que se puede de veras es tan poco que hay que hacerlo alguna vez aunque sea subir una vez una montaña aunque subir cueste aunque la cuesta sea pesada aunque respirar cueste porque respirar se acaba así que bueno mis queridos mis queridos compañeros de camino yo por último quiero dar un darle un gracias enorme a mi querida Etna que me acompañó para que esta charla saliera lo mejor posible Alex y Etna que estuvieron conmigo anoche haciendo pruebas y demás que me ayudaron me alentaron me empujaron cuando fue necesario y a todos y a cada uno de ustedes ¿no? porque no solo son un grupo increíble de personas de las que no dejo de aprender con las que no dejo de sorprenderme y de las que me nutro todo el tiempo y especialmente a Cristian ¿no? Cristian en su infinita generosidad me respondió un mail hace mil años contándome que todo el material de Tejerredes iba a estar liberado que ingrese a la página que cualquier cosa le escriba que él podía orientarme realmente yo hoy poniéndolo en perspectiva puedo darme cuenta que en ese momento comenzaba mi estado de crecimiento y de gratitud enorme a partir de este gesto ¿no? gracias también a Elena y a Marinel que me acompañaron en un espacio de formación personal que significó mucho para mí que me enseñaron y que con toda su calidez habilitaron a Carolina porque en un momento vital en que necesitaba que mi energía esté en otro lugar me contuvo y fue tan respetuosa que me conmovió enormemente ¿no? y a Mariano que me dijo no te das problema por el tema de la restricción del dólar porque en este bendito país no sé qué vamos para adelante con la formación después vemos bueno realmente a todos gracias por permitirme ser parte de esta comunidad y por estar por estar siempre mi querida María Soledad que gusto escucharte y creo que todos hemos aprendido de todo lo que nos has dicho por acá tengo algunas preguntitas antes de las preguntitas Sebas por ahí manda un abrazo grande a Sole que gusto y placer oírte Cristian igual manda unas manitos juntas rezando que bello escucharte Sole yo quería hacer una pregunta en función de lo que tú habías dicho sobre el tema de la danza que dejaste de bailar y era una pregunta en función de esta experiencia ¿cuáles serían tal vez tus tips de tal vez que tu familia te acompañó en este proceso de dejar de renunciar a algo que tú no hagas ¿tú qué le dirías a una persona bajo esta experiencia que tú viviste? tal vez hay algo que debas compartir como un tip cómo llevarlo cómo manejarlo Sí la verdad es que mis padres siempre fueron padres muy amorosos ¿no? y lo que ellos me plantearon en ese momento porque a ver fue hoy lo cuento muy muy tranquila y demás pero en ese momento realmente lo viví como una frustración y en ese momento a ver mis padres toda la vida nos sentaron y habilitaron espacios de diálogo y creo que eso fue muy importante creo que yo he tratado en muchas ocasiones en el ejercicio de mi maternidad de replicar lo mismo porque fue importante que ellos me expliquen primero que lo hagan desde un lugar de respeto por el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento ellos no minimizaron nunca lo que a mí me pasaba nada se pusieron al lado mío me dijeron que entendían lo que me pasaba que entendían mi dolor pero que en ese momento mi salud era lo más importante y lo que hicieron fue además de esto habilitar otras opciones fue decir bueno si querés te acompañamos y que de hecho fue así me acompañaron a ver una cancha de hockey que después comencé a jugar al hockey jugué tenis qué sé yo hacer otras cosas para mí lo más importante que hicieron fue primero no minimizar lo que me estaba pasando a mí y segundo habilitar un espacio de diálogo desde la confianza y desde el amor creo que no hay no hay mucho más secreto excelente muchas gracias yo me quedo ahorita con esto de habilitar espacios con el amor vivir la vulnerabilidad sin ocultarlo y abrir nuevas posibilidades no también hablaste María Soledad de unos del bastón como la analogía del subir a la montaña no que siempre debemos tener un bastón no sé si tú nos podrías como que resumir cuáles son los bastones más importantes en tu vida ahorita sin duda mi familia mi familia tanto mi familia nuclear mi familia de mi marido de mis hijas como mi familia extendida de padres hermanos sobrinos sin duda ellos yo cuando tengo que pensar en alguien y esto que yo decía al inicio que me abrazan aún a veces sin saberlo qué sé yo llegar con un día a ver el pato me va a entender los días álgidos que tenemos en las instituciones educativas y nada que mi marido me espere con un mate es un montón o que mi mamá me mande arroz con leche que es un postre que a mí me encanta y que me manda es como es el bastón cuando siento que el camino se pone duro sin duda es a donde a donde me refugio siempre y los uso sin que ellos sepan a veces pero sí sin duda es mi familia perfecto María Soledad y en ese botiquín si tú pudieras meter algo no sé el botiquín de lo espiritual de lo personal y de lo profesional ¿qué tendría ese botiquín? mira este es botiquín hoy la verdad es que igual que la mochila uno va va como armando el botiquín de acuerdo a qué viaje te espera ¿no? y si hoy yo tendría que poner algo en el botiquín lo primero que pondría es flexibilidad porque realmente creo que en los tiempos que nos tocan que nos toca vivir tenemos que ser flexibles y pondría amabilidad pero para con uno mismo creo que estos tiempos nos demandan todo el tiempo un poquito más de nosotros mismos y creo que tenemos que ser amables tenemos a mí leer el leer el klejes me abrió todo un mundo al primero al tomar conciencia del cuerpo como parte de un todo ¿no? parece parece tonto que uno diga tomo conciencia de mi cuerpo porque es lo que uno lleva siempre de un lado al otro pero la verdad es que creo que ser amables con uno mismo nos permite también mirar más tranquilamente las situaciones encarar con mayor cadencia situaciones complejas como las que vivimos situaciones de dolor creo que es eso es amabilidad y flexibilidad hoy pondría eso en el botiquín excelente María Soledad ahorita te voy a hacer algunas otras preguntas y te voy a mandar algunos mensajitos de la buena vibra de acá de la comunidad por ahí Pato dice que bello escucharte Sole Magda dice excelente Sole mil gracias Elena nos dice hermosa Sole te queremos Magda dice muy inspiradoras si dice muy inspiradoras las metáforas que has hecho me han encantado y Pato tiene una pregunta tiene una pregunta dice ¿cómo estuvo el camino del charlatómetro? ¿qué pasó brevemente en qué tiempo en este tiempo de crear tu charlatómetro? la verdad es que fue un camino el charlatómetro fue un camino me encantó hacerlo a ver tenía una fecha previa y no pude en ese momento no podía por un montón de situaciones me encantó buscar y hacer esta mirada interna ¿no? de bueno a ver cuáles son las cosas que yo considero como hitos en mi vida hoy quizás en otro momento hubiera considerado otras cosas pero hoy me pareció un camino hermoso desde buscar fotos porque además uno necesariamente trae a la memoria muchas evoca muchas cosas muy importantes ¿no? al momento de decidir qué foto uno publica realmente es todo un camino interno y me pareció como súper importante y me encantó volver a traer a la memoria los recuerdos tan lindos que tengo de todo no solo de las montañas del viaje con mi hija de bueno de todo lo que generó en mí y todo lo que hoy encuentro en mi corazón ¿no? porque creo que eso eso es lo que lo que pasó con este charlatómetro el camino fue muy lindo Pato excelente por acá Alex dice que se conectó con la pregunta de Patricio en mensajitos y bueno ahorita tal vez sería la invitación a que con todo esto que nos comentó María Soledad nos digan ¿qué les deja este charlatómetro? ¿qué se llevan? ¿cómo se van nutridos de las palabras de María Soledad? igual pueden comentarlo por el espacio de la comunidad y bueno si quieren igual abrir su micrófono también está abierto aquí en este espacio es orgánico ya saben por ahí de la comunidad te dicen te mandan muchos corazones María Soledad y dice gracias por todo lo que nos compartiste Sole fue un placer escuchar esa narrativa y una florcita y ahí está mi hija Piunchi es mi hija oh qué bonito acompañándote esa es mi hija más grande dice Magda me quedo con el valor de los bastones y que puede tener formas muy distintas todos importantes María Pía dice acompaño siempre un corazón sí corazón sí Sebastián coincido en que sus metáforas pueblan el alma el ser amables con uno mismo es uno de esos consejos que son oro Magda dice gracias oro y por ahí tal vez para ir cerrando mientras te sigan escribiendo María Soledad al final nos dejaste esa frase que decía que hay que hacerlo al menos una vez qué ves te falta ahorita si te podrías hacer algo por primera vez en este momento qué nos invitarías a hacer la verdad es que yo a todos invito siempre a que se den el permiso ¿no? a que se den el permiso de intentar lo que lo que lo que su corazón son aneles en realidad por ahí suena un poco utópico pero bueno acá está justamente mi hija y ella me escucha decir todo el tiempo esto ¿no? uno tiene que permitirse y no no encorsetarse en algo ¿no? por ejemplo siempre se ríe mi hija y mis hijas en realidad porque todo el mundo me dice no pareces es contadora porque uno tiene como una mirada del contador diferente ¿no? y yo creo que fue porque me permití por eso puse exploradora porque me permití probar otras cosas me permití caminar otros caminos me permití conocer otras 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 comunidades como esta y realmente me hicieron crecer enormemente entonces yo creo que realmente es esto es el dejarse aparecer sin duda pero primero uno mismo ¿no? el dejarse aparecer es lo que uno se tiene que permitir por primera vez y aunque cueste y muchas veces no solo cuesta no solo cuesta la montaña o no solo cuesta una subida a veces cuesta la mirada del otro a veces cuesta los juicios propios o ajenos bueno creo que uno tiene que animarse a eso a dejarse aparecer a intentar a explorar y a ser fiel con uno mismo vuelvo a que uno tiene que ser amable con uno mismo excelente María Soledad te leo acá unos últimos mensajitos Mónica nos dice qué lindo Sole que te unieras a la experiencia del charlatómetro y nos compartieras lo que te convocó convocó a ti Cristian nos dice qué bonito María Pía por acá acompañándonos Elena dice también sí con barra propia tú María Soledad qué bonito traje hinchada Elena dice la actitud positiva y el saber que siempre nos necesitamos los unos a los otros gracias Sol dejar aparecer Magda dice es verdad Sole también soy contador público y siempre me dicen eso y besito es un karma el karma del contador cada profesión tiene su karma creo totalmente y bueno dice a mirarse y tratarse con amorosidad y con pasión siempre eso siempre creo que debe ser una premisa a veces nos olvidamos de eso y nos tratamos muy duramente hay que tratarse amorosamente sin duda lindo María Soledad quieres dejarnos igual un último mensaje de mi parte igual y de parte de toda la comunidad creo que te agradecemos por compartirnos esta experiencia lúdica de tanto mensaje y si fue una historia que creo que nos fue envolviendo a todos hemos disfrutado mucho de compartir contigo y gracias pues nuevamente por compartir en este espacio si deseas dejarnos con algún último mensaje el último bastón o el último botequín el último no solo esto solo volver a agradecer porque realmente ser parte de de tejerredes me hace mejor siempre así que agradecerles yo no estoy como en un estado de gratitud permanente realmente así que solamente eso solamente esto gratitud y bueno y esto ser parte de esta comunidad siempre realmente me nutre y me completa así que solo eso pues muchísimas gracias María Soledad y a todos también por compartir por sus mensajitos y por haber estado en este charlatómetro activamente compartiendo conocimiento real de María Soledad del corazón y pues un abrazo a ti María Soledad y espero que tú también hayas disfrutado de este camino un abracito a todos y a todas muchas gracias a todos por estar muchas gracias abrazos linda tarde a todos noches días en función de lo que sea un beso grande